Don Juan Villarreal Un placer estar contigo y que me des este espacio para saludar Juan, el placer es nuestro y los fans son suyos Porque ya que tiene usted muchos admiradores que ven nuestro programa Quisiera comenzar con su trayectoria, su inicio y además 39 años de carrera Se dice fácil Pues mira, mi carrera es un poquito larga, un poquito sufrida Como todos los acorrionistas, todos los conjuntos comenzamos Comenzamos, pues ahora si como se dice vulgarmente en el talón de las cantinas Comenzamos, yo y mi hermano, muy joven, muy chiquillos Por decir yo de 12 o 13 años Comenzamos en un pueblo que se llama Nuevo Progreso Y ahí pasamos, por ahí nos descubre Mario Montes de los doneños, los doneños Mario y Ramiro Nos descubren por ahí y nos ponen a tocar unas canciones, yo no las conocía Pero ya cuando estuvimos tocando un ratito Y luego cuando me doy cuenta de que eran los doneños Imagínate, pues ahora si que los campeonísimos doneños Y cuando yo me di cuenta que eran ellos Ya les había tocado y fue cuando me comencé a ponerme nervioso Porque estaba, pues estaba tocándoles a unos campeonísimos doneños Nos, por ahí nos invitan a grabar Hacemos una grabación, yo y mi hermano La primer canción que hacemos, una canción que se llama Pero Juanita, verdad En Discos Oros, ahí también era socio Willy López, un gran locutor de por allá del Valle de Texas Pues tiene un programa muy bonito por ahí todas las mañanas Willy López Bueno, entonces por ahí ya nosotros en 1965 pasamos a Reynosa, Tamaulipas Ya, tú sabes, buscando nuevos horizontes, el éxito, como se le puede llamar Y gracias a Dios por ahí nos aceptaron muy bien Pues no, creo no haberlos defraudado a mi público Ese público que siempre me ha apoyado, verdad Nos ha aplaudido, nos ha dado el triunfo con ese aplauso Te motivan más a hacer las cosas más bonitas Y entonces por ahí comenzamos Llegamos a una marca que se llama Discos Bego En ese tiempo era la señora González De Michigan, eran socios de Paulino Bernal Había una marca que se llamaba Bego B de Bernal, Go de González Entonces por ahí ya sale una fotografía Un close-up, ¿me entiendes? Y por ahí la señora nos ve y dice, mira, pero dicen gatitos, pero dicen cachorros Y de ahí sale el nombre de los cachorros Ahí sale el nombre de los cachorros Yo me sentí un poquito raro Los cachorros, ¿me entiendes? Nosotros nos llamamos los hermanos Villarreal Hasta ahí Bueno, ya comenzaron los cachorros hermanos Villarreal Y se fue eliminando poco a poco los hermanos Villarreal Y comenzaron con los cachorros Desgraciadamente en 1972 En un accidente que tuvo el conjunto por ahí Falleció mi hermano en ese accidente Y yo duro como, pues más o menos un lapso de unos 10 o 11 meses Casi el año Sin trabajar en la música, ¿no? Pues claro, me dolió mucho la ausencia de mi hermano Entonces ya comenzó, comenzó Cornelio Reina Me dio la oportunidad de trabajar en su marca Que se llama CR en ese tiempo Y entonces sale ya como los cachorros de Juan Villarreal Y hasta la fecha, mi hermano Que estamos todavía batallando con los cachorros de Juan Villarreal Y con una gran trayectoria Hace un momento en la conversación Usted nombró a Paulino A Paulino Bernal, un gran maestro Mis respetos Que ha sido para todos los acordeonistas Todos, así hablando ya global Ha sido una experiencia que nos ha dejado Una tarea, más bien nos ha dejado ese hombre De hacer las cosas bien Porque él cuando trae el conjunto Bernal Que hoy está en la Pues le canta a Dios, le canta a Cristo Bueno, pero no deja de ser maestro del acordeón, ¿no? Pero sí nos dejó una tarea Una tarea a todos de ser la perfección De perfeccionarnos siempre Sin apartar ningún tema Por ejemplo, corridos Canciones, boleros, cumbias Hacer el arreglo Entonces esa es la doctrina que nos dejó Paulino A todos los acordeonistas Uno lo llevamos a cabo Otro no lo llevamos a cabo Pero de alguna manera Él nos abrió los ojos Nos abrió el camino Nos enseñó a trabajar las escalas A trabajar en una acordeón atónica Como esta sacó una acordeón atónica Entonces a trabajarla A cromatizar ¿Entiendes? Porque la acordeón es un acordeón Por ejemplo, tipo piano Que para adentro y para afuera Sale la misma nota Entonces es un acordeón de cinco líneas Entonces él nos enseñó Nos dio la experiencia Nos dio la pauta Para nosotros Este... De una manera acromatizala Dentro de lo que es satónico Bueno, hablar de Paulino Bernal Él descubrió O le dio auge a Ramón Ayala Y a Cornelio Reina Claro Bueno, esa es una historia Que nosotros los músicos la conocemos La tiene más bien Mucho público no conoce esa historia Nosotros sí la conocemos Porque la vivimos esa época Cuando los relámpagos Bueno, cuando los relámpagos Ya eran los relámpagos Nosotros apenas empezábamos ¿Entiendes? Andamos en las cantinas Bueno, pero la suerte que tuvieron Que tuvieron un maestro Paulino Bernal Que descubrió a Cornelio Reina A Ramón Ayala Grandes... Grandes... Intérpretes del acordeón Y la música tabernácula Nuestra mexicana Bueno, veo que está usted Estrenando acordeón Bueno, me dijo que lo estrenó Ya sé En el programa anterior Exactamente Pero, ¿qué tiene este acordeón Que no tenga las otras? Bueno, lo que pasa es que Esta tiene las... Tiene más octavas ¿Entiendes? Entonces, la de tres teclados Le faltan las octavas Entonces, yo eché a perder Un acordeón De tres teclados Le puse los... Quise hacerle al mecánico Pero me di cuenta que Chapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces me di cuenta Que nomás era músico Que no era mecánico La mandé a Italia Me la perfeccionaron Me pusieron las otras octavas Entonces, ya estábamos trabajando Ahora sí, aquí a completos, ¿no? Casa Chevy La casa del mero mero Yo le entrego el carro Yo le doy crédito Yo le hago la inspección Lo que usted necesita En un solo lugar Entra caminando Sale manejando Casa Chevy Wayside Y Avenida J Y Avenida J